La terapia de vidas pasadas La terapia de vidas pasadas A la vida pasada aparece la experiencia de esa alma en otra persona Que a veces tiene algún síntoma que queda reverberando en esa época y aparece en esta vida ¿Cuántas vidas pasadas tenemos? Porque depende de cada persona Sí, depende, pero ¿cuántas pueden ser? Se plantea que somos, hay almas viejas y almas más jóvenes Hay personas que tienen más de 80 vidas Según los investigadores que han podido realizar este tipo de cosas ¿Para qué sirve la terapia de vidas pasadas? ¿En qué ayuda? Ahí me gustaría ser bien claro porque la gente piensa que la terapia de vidas pasadas es para viajar y saber quién fui Y eso no es así Yo lo pensaba también antes de estudiar esto Con detención Claro La terapia de vidas pasadas es una terapia de sanación Estamos sanando fobias, angustias, frustraciones Depresiones Depresiones también Y luego en forma secundaria uno puede saber quién fue en otra vida Pero no es eso lo relevante Porque si vamos a buscar quién fue en otra vida No sanamos nada Solamente saciamos la curiosidad Lo importante es la sanación ¿Y se logra la sanación? Y se logra la sanación ¿Usted cuánta gente ha atendido y con qué resultados? Resultados realmente son potentes, maravillosos Difícil de sintetizar en pocos minutos Pero más de 100 personas ya Yo me formé con José Luis Cabulli El doctor argentino Él tiene 27 años de experiencia Y actualmente con el doctor Brian Wise Ah, ¿el que escribió el libro? Sí, tiene 9 libros Muchos maestros Claro, muchos sabios De los Estados Unidos Y él, bueno, tiene más de 2.000, 3.000 regresiones Y nos contó muchas experiencias Que son increíbles de narrar en poco tiempo ¿Qué hace usted con la gente escéptica? Yo voy a su consulta y le digo Doctor, yo me quiero someter a la terapia de vidas pasadas Pero yo no creo en estas cosas Bueno, suele pasar Yo creo que suele pasar Yo lo creía también hace unos años atrás El doctor Wise es bien claro Dice, lo que pasa es que de chicos nos entrenan Para que seamos racionales A través del estudio, las matemáticas, la ciencia Entonces desarrollamos el hemisferio izquierdo Que es el racional lógico Entonces, eso nos permite desarrollar la ciencia Pero no nos permite mirar la realidad en su globalidad Cuando estamos en la terapia de vidas pasadas Incorporamos el hemisferio derecho Que es el intuitivo y el emocional Por lo tanto, ahí tenemos experiencias Que son místicas o experiencias espirituales Por eso la gente es racional Y de alguna forma eso lo limita Porque uno dice ver para creer Pero estamos mirando solamente con un hemisferio No con los dos Ese es el trabajo Exactamente Funcionar el otro hemisferio Exactamente A veces me pregunta la gente Bueno, ¿y quiénes no pueden entrar en regresión? Bueno, justamente los racionales Porque cuando estamos racionales Estamos en la vibración racional Y eso nos limita ¿Qué cosas se pueden superar? ¿Qué fobias, por ejemplo? Por ejemplo, las fobias específicas A volar el avión, por ejemplo Ya Me ha tocado ver varios casos Fobias a los insectos O a algunas O a la ratórea Eso es lo específico Pero por ejemplo Hay gente que viaja de repente A la infancia Por situaciones traumáticas En la infancia Por ejemplo, las palizas Que se han vivido Un amor tortuoso Que se vivió Un abuso sexual Eso la persona en regresión A veces no es consciente Porque la información Está anidada a nivel inconsciente En la regresión se viaja Y se busca la sanación De esas situaciones Que son traumáticas Porque tienen una carga emocional Negativa ¿Cómo le consta usted Que esas son vidas pasadas? Por la notación de las personas Si tuviésemos acá Algunos pacientes Podrían contarnos Lo interesante Y lo impactante Que es vivir esta experiencia Por ejemplo Hay veces que las personas Están en regresión Y se encuentran contactos Con maestros espirituales En la sala de regresión Hay personas que narran Que se encuentran Con el espíritu Y familiares muertos En la sala de regresión Y hay personas Que simplemente Encuentran ciertos contactos Con sabiduría Que aparecen a través de mensajes Que se instalan En ese estado de relajación En que está la persona Es increíble de narrar Porque ahora lo explico Lo estamos entendiendo De forma racional ¿Cuánto dura una regresión? Una hora y media Más o menos Máximo dos horas Generalmente la persona Pierde la noción del tiempo Suele creer que son 20 minutos ¿Qué riesgos se corren A la serie? Ninguno La persona nunca se duerme Porque Recuerda Hay un estado de conciencia En que una parte Está en el aquí Y ahora con el terapeuta Y la otra parte Está en el viaje ¿Por qué? Porque es una reducción consciente Porque yo tengo que acompañar Como terapeuta al paciente Para que este logre la sanación Los seres humanos Al regresar a vidas pasadas ¿Son siempre seres humanos? ¿O puede haber sido un animal En el tiempo? Cuando estuve con el doctor Cabo Uli Me tocó ver gente Que era insecto En regresión Hacía narración De la vida como insecto Una cuestión muy impactante O hay personas que por ejemplo Alguna vez Narraba el doctor Weiss En Estados Unidos De un niño Que le llevaron a su consulta Y un niño de 3 años Describía La vida de grande Cuando él había sido Piloto de la aviación De la segunda guerra mundial Y describía Lo que era un avión Por dentro Por ejemplo Él nos contaba Una cosa impactante Vamos a traer algún día A personas que hayan tenido Una regresión Y que cuenten su experiencia Claro Hay muchos pacientes Que les encantaría contar Su experiencia Que de hecho Están viendo el programa En este momento Muy bien Doctor Sarmiento Muchas gracias Ya pues un gusto Le quiero regalar este perfume Que es de gran calidad Esto está De Sairan Perfume En Guardia Vieja 255 Oficina 407 En la comuna de Providencia www.sairperfumes.cl Mayores detalles Los mejores perfumes A precios convenientes Muchas gracias Quisiera Sí, cómo no Un mensaje Sí, cómo no Tengo un programa En la radio al paraíso Los días martes De 20 y 21 horas Radio al paraíso.cl Online Se puede escuchar Estos temas de regresiones Y todos los afincos De la psicología Que ayuda a la comunidad En la quinta región Yo soy de Viña del Mar Y vamos a hacer un seminario En Viña del Mar El sábado 21 de noviembre Contando todo lo que es La regresión Y la experiencia Con Brian Weiss Posteriormente Lo vamos a hacer En Santiago Y para contactarme Pueden entrar a www.regresiones.cl Y al teléfono 9589 4355 Ahí pueden contactarse Con Lía Que ella nos ubicará Para regresiones O para asistir al seminario Muy bien Son todos bienvenidos Usted también Muchas gracias doctor Que le vaya muy bien Mucha suerte Un gusto Gracias Hasta luego Nosotros nos vamos Al comercial Que recuerda Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo